El museo peruano ha sido considerado dentro de la lista de los 36 museos más hermosos del mundo. Se trata del museo italiano ubicado en la Cuara II de Paseo de la República, en pleno cercado de Lima, que fue considerado por el portal Business Insider, por la armonía que guarda su arquitectura con las obras en su interior. Es por la arquitectura. La arquitectura en sí es lo que ha tenido el peso sobre la calificación, pero también pienso yo por las obras que contiene la colección, porque hay que entender que la colección va ligada al edificio, porque fue hecho especialmente para esta colección. El Museo de Arte Italiano fue donado por la comunidad italiana al Perú por su bicentenario en 1921. El encargado del proyecto fue el arquitecto milanés Gaetano Moretti, quien empleó elementos del arte italiano. Las piezas de la colección, esculturas de mármol y bronce y las pinturas de los mejores artistas de la época, fueron traídas desde Italia. Tenemos a Canónica, que es un gran escultor, Vistolfi, que es otro también gran escultor, en esculturas en mármol, tenemos también pinturas, Mancini, tenemos a Müller, tenemos a Pleno Novellini, tenemos a Sartorio, tenemos a Michetti, Paolo Michetti, tenemos a los primos Tomassi. Se trata además del único museo en el mundo de arte italiano fuera de este país, un museo ampliamente investigado por turistas de todo el mundo que tiene más de una anécdota. La directora del museo, Margarita Yenocchio, recuerda la presencia de un turista en especial que siempre regresa a ver las obras. Es un turista que creo que ya son cuatro años seguidos que viene, viene cada vez, cada año viene tres, cuatro veces, debe ser una persona que debe trabajar acá y siempre nos visita y siempre trae a un peruano a conocer el museo y él mismo le hace el guiado. En la lista destacan también museos de Italia, París, Londres, Berlín y hasta Pekín. Un orgullo conocer que nuestro país también tiene un digno representante.